Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados, muy buenos días. A excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará tributo ni habrá esclavos en lo sucesivo, y los que así lo tengan serán castigados. José María Morelos y Pavón. Hoy recordamos y celebramos dos eventos que cambiaron el devenir histórico de la tierra que nos vio nacer. La libertad fue la pólvora que definió a esta nación, pero no fue una simple libertad de sometimiento a otra, sino fue la propia libertad de sus habitantes en busca del devenir del futuro sobre la base de ideales distintos a los predominantes. Ideal que movilizó a miles de personas para conseguirlo, siendo una de estas Miguel Hidalgo, que en 1810 firmó el decreto de abolición de la esclavitud, acción que no se concretó formalmente y que fue hasta el 15 de septiembre de 1829, cuando Vicente Guerrero, que por cierto fue el primer presidente afrodescendiente en nuestro país publicó un decreto para abolirla de manera definitiva. La abolición de la esclavitud respondía a ideales que dieron forma al movimiento de independencia y que quedaron plasmados en diferentes textos que constituyen nuestra historia, por lo cual no podemos omitir las acciones de José María Morelos, que convocó al primer congreso independiente en Chilpancingo. Este se encargó de la redacción de la Constitución de Apatzingán. En esta norma fundamental se proclamó de manera oficial que México obtenía su independencia representando la manifestación de una voluntad colectiva que anhelaba ser una nación independiente y autónoma. En ella se estableció una forma distinta de organización estatal y se asentaron las bases para lo que hoy conocemos como derechos humanos. Sin duda, lo que en ella se plasmaba fue una transformación real, ya que se estableció la división de poderes, se decretó la igualdad entre españoles, indígenas, criollos y mestizos, se implementó el derecho al sufragio y se declaró la educación como obligatoria y gratuita. Fue un documento que cambió para el bien a la vida de miles de personas y sentó las bases para el México de hoy. El texto de referencia surgió como una respuesta a los excesos del poder que durante muchos años ejerció una sola persona en este país y modificó por completo su organización política. Desafortunadamente no aprendemos de la historia y pareciera que regresamos al pasado siguiendo un círculo vicioso, ya que hay quienes, tanto en el poder legislativo como en el judicial, prefieren estar superditados a la voluntad de una sola persona que defiende su opinión, vulnerando con ello la división de poderes y sus principios democráticos. En la bancada naranja apostamos por una evolución mexicana encaminada a un país de iguales, a fin de garantizar que todas las personas tengamos las mismas oportunidades y que todos vivamos libres en un país donde cotidianamente se respeten y garanticen los derechos humanos. Compañeras y compañeros diputados, en la bancada naranja defenderemos a todas las personas frente a los caprichos unipersonales. Desde la bancada naranja lo decimos claramente, nuestra misión es hacer de México un país de iguales en los hechos, así lo prometimos y así lo seguiremos haciendo. Es cuanto.